Estos asaltantes que secuestraron el Estado hoy conspiran contra mi gobierno organizados en una alianza de políticos corruptos y de supuesta sociedad civil con el objetivo de detener las propuestas de cambios estructurales que el pueblo me ordenó en las urnas. Son los mismos que asesinaron a Morazán y hoy se oponen a la aprobación de la ley de justicia tributaria. Hoy cotean la elección del nuevo fiscal general para perpetuar la impunidad a la que están acostumbrados y entorpecer la llegada de la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción e Impunidad, Sisi.